Buenas tardes, Juan Ramón Ruiz de Guatemala, dirigente y militante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG. Estamos en este momento en Viena, República de Austria, apoyando al pueblo venezolano durante las jornadas de diálogo mundial por la paz, la soberanía y la democracia bolivariana. En estos momentos acude una delegación nuestra directamente a Caracas para manifestar este apoyo. Desde Viena, Austria, reafirmo, todos somos Venezuela. Todos somos Venezuela.